Música Resumen informativo de Argento Defensa Como parte de los trabajos de alistamiento de cara a la campaña Antártica 24-25 Personal del astillero Tandanor se encuentra efectuando trabajos de mantenimiento programado En el rompehielos Ara Almirante Irizar En uno de los diques de la base naval Puerto Belgrano Dentro de los trabajos efectuados se destaca el tratamiento de superficie Tanto en la obra viva como en la obra muerta del buque Además de la limpieza de pintura de las cajas de cadenas, las cadenas y las anclas En lo que respecta a las tareas de mecánica se realizará el recorrido y reemplazo de válvulas De varios sistemas esenciales Tales como el de burbujeo, trimado, servicios generales, refrigeración, combustible y lastre Por otra parte se modificarán las tuberías de servicios generales de rompehielos Asegurando que todos los sistemas del servicio funcionen de manera óptima Sumando a la renovación de la protección galvánica Una medida vital para prevenir la corrosión del casco del rompehielos Cambiando de información Ejército Argentino, la Brigada Mecanizada 9 Apoya a la provincia de Santa Cruz Con el envío de tropas del Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 En apoyo a puesteros y productores aislados por los temporales de nieve Los zapadores tienen su cuartel en la localidad de Río Mayo, provincia de Chubut Y desde allí se trasladan 120 kilómetros al sur Para instalar la base de operaciones en la localidad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz Para finalizar, la sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Monte 28 Brindó apoyo a la comunidad de Tartagal Al trasladar representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos De la provincia de Salta hasta Laguna del Cielo A fin de tomar muestras de agua para su análisis físico y de laboratorio Y así asegurar la calidad del recurso hídrico Resumen informativo de Argento Defensa No, 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 no No, no, no No, 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 no